Bueno, y tenemos que irnos hasta exteriores porque en la ciudad de Fernando de la Mora se encuentra nuestra compañera Jennifer Villamayor y nos va a contar si esto realmente es una ciudad o qué es lo que está pasando. Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Kiara? Muchas gracias. Específicamente estamos en el barrio Santa Teresa. Y fíjate ya vos en la imagen del compañero Alejandro Centurión cómo viven los pobladores de esta zona. Viven prácticamente en medio de cloacas, de basurales, en medio de baches. A ver si Alejandro también señala la zona asfáltica, cómo se encuentra totalmente destruida. Los vehículos tienen que hacer maniobras para poder cruzar. Lamentable realmente la situación de estos pobladores. Esta zona era una calle. Ellos tuvieron que partir, por decirlo así, esta calle buscando una solución porque dicen que anteriormente esta zona en días de lluvias se inundaba completamente. Vamos a acercarnos ya a hablar acá con uno de los vecinos. Varios vecinos se encuentran aquí para poder comentarnos acerca de esta problemática. En la zona inclusive hay instituciones educativas que también son afectadas por este problema. Bueno, buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mario Fonglasena. Somos, estoy acá con los vecinos de Santa Teresa. ¿Hace cuánto que están así? Y en realidad hace nueve meses que esta obra está parada y abandonada. Estamos en la desida total. Con cloaca, basura, es un problema que tenemos los vecinos. Bueno, esta obra ustedes hicieron o mandaron hacer buscando unas soluciones. ¿Así cuál era el problema anteriormente? No, el problema que había era el desagüe fluvial de las calles de Santa Teresa. Venía, se embocaba el agua y nos quedamos inundados, digamos, ¿verdad? La única solución era abrir una calle alternativa que era esta que está acá y solicitamos realmente a las autoridades en su momento que se pueda abrir y tardaron como un año más o menos en procesar. Al final, en diciembre, noviembre, diciembre empezaron las obras, pero hicieron así totalmente, precariamente realmente, ¿verdad? Nosotros, inclusive, le dijimos cómo hicieron el nivel, cómo pudieron determinar la caída del agua que vaya y desemboque totalmente a Laguna Grande y Laguna Grande vaya a Madan Lynch. Y nos dijeron, el arquitecto de la municipalidad nos dijo que con manguera de nivel, o sea, nivel de manguera realmente. Entonces nosotros con los vecinos dijimos que no podría hacer eso, eso se tiene que hacer con un topógrafo, con equipos realmente que son aptos para eso. Y nos pusimos de acuerdo con los vecinos y juntamos un millón y medio de guaraníes entre los vecinos. Hicimos hacer como se debe hacer, le enviamos al intendente de la municipalidad, Fernando Lamora, el resultado, le enviamos a todos. Y ahí de vuelta vinieron los tractores a bajar un metro más, porque según ellos estaba todo ok. Pero en realidad los estudios lanzaron que faltaba un metro más, cavar más, para que pueda realmente tener el flujo de agua y vaya directamente a Laguna Grande, el agua. De igual manera, el problema con eso nunca se solucionó. No, y en ese momento vinieron a hacer ese trabajo y el tractor evidentemente rompió un caño cloacal. Se quedó acá en la cloaca, ya quedó nueve meses. Esa inversión que hicimos todos los vecinos quedó en la nada de vuelta. ¿Por qué? Porque volvió otra vez a cargarse tierra, volvió a cargarse basura. Entonces se quedó ahí, no vinieron más a arreglar ningún, nadie de la autoridad vino a ver, a replantear realmente en qué momento iban a empezar de vuelta. Y hace nueve meses nosotros estamos pidiendo que se solucione y no hay forma, no hay una solución realmente. Nadie se hace cargo de nada, ni la gobernación, que supuestamente la gobernación fue la que empezó, la que financió y la municipalidad la que administró. Ninguno de los dos llegó a hacerse responsable de esto que dejaron así a medias y es un problema para los vecinos. Además también la situación acá no solamente es el problema fluvial que se presenta, sino que también la cantidad de basuras que se arrojan por la zona. Así mismo, nosotros como pueden ver seguramente en imágenes, tenemos una escuela básica aquí del barrio y está lleno de basura. Al estar esto abandonado, obviamente hay gente de otras cuadras, de otros barrios seguramente que vienen a tirar con el famoso carrito y tiran toda la basura acá. Y los niños están prácticamente viniendo a la escuela de mañana, de tarde con la basura, atravesando todo lo que es la basura. Y eso no puede ser. Hace rato también una vecina me comentaba que hasta cierta zona nomás entra el recolector de basura. Así mismo, esta parte realmente ya no entra más porque realmente la basura se acumula ahí y la municipalidad no quiere recoger porque evidentemente no hay una cuenta donde se recolecta. Entonces, al tener un montón de basura ahí, nadie se hace responsable. Bueno, compañeros, como ya les mencionábamos anteriormente, este problema también le afecta a una institución educativa que se encuentra enfrente mismo. Y ya nos encontramos con la directora. Directora, ¿cómo ustedes se ingenian para que los alumnos puedan tener clases en día de lluvia? Porque es imposible pasar esta zona. Y realmente que es toda una odisea. Tratamos de entrar por este portón, ¿verdad?, que está en el lado del preescolar y luego nos dirigimos por el patio, ¿verdad? A pesar de que también nuestro patio se está inundando ahora con la lluvia. Anteriormente no teníamos esa inundación, pero ahora sí ya con el agua de lluvia tenemos. Anteriormente no teníamos.